Esta es la más grande La única, la mejor discoteca de uno Cristal DJ Cristal DJ Cristal DJ Touching the light Cristal DJ Cristal DJ Extremadamente superior Lucho ultra robótica Sonido poderoso Lucha ultra robótica Todo para ti y solo para ti El lugar más espectacular de Oruro Cristal DJ Ven, ven, muéveme el amor Soltero Siente la magia, siente la música Cristal DJ, el reino de la dilación Reuniendo a todos los amigos No, no, no No me vayas, te lo pido Abrimos las cuotas de jueves a domingo Y también los feriados Visita los embajadores de Invergía A partir de las ocho de la noche Así es Cristal DJ Así de grande Es Cristal DJ El placer de la noche Cristal DJ Hey Una transmisión R-97.3 para todo abruro Yo quiero saber dónde está la primera pareja La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Clásicos Buenas noches Dale cocanas Y yo me pregunto ¿Cómo está vigente de Oruro esta noche? ¡Levanta la mano! Bienvenidos Al conteo del beat Mezclas totalmente precisas Esta noche Quiero moc, 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 moc Quiero Ey Un abrazo para mi gran amigo Elimermetrano también Papá Al dice ¿Dónde está la gente de Oruro? Los más alegres La temible está preparada Hoy vamos a tener de todo Prepárense, bienvenidos Cristal Disco Un abrazo para Armando Tamayo Para el amor de su vida Algo me huele a segunda luna de miel ¿Tuvieron luna de miel ustedes o no? Yo les pago el pasaje a Brasil, hermano Levantemos las manos arriba A los solteros y las solteras, a ver ¿Cómo están? Buenas noches Aquí se demuestra Como Cristal Disco Show Es la número uno de Oruro Sin competencia alguna ¿Dónde está la pareja más clásiquera de la noche? ¡Vamos! ¡Clásicos! Bienvenidos Vanáticos de los ochentas Los noventas ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Bien, bieta, hermano! ¡Como hermanos! ¡Como compañeros! Saludos a Franz Saludos a Franz, a Chavo A nuestros amigos de Perro, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ¡Vamos! Quiero ver las manos arriba de los más alegres ¡Vamos! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Los clásicos se vinieron! ¡Clásicos! ¿Quiénes están preparados para pasar una bonita noche? ¿Para quiénes se quedan hasta las 6 de la mañana con nosotros? ¡Levanten la mano! ¡Amigos de Oruro! ¡Guanuni! ¡La gente de La Paz! ¡Layagua! ¡Cochabamba! Esta noche La temible va a regalar una polera de San José al mejor hincha ¿Quién quiere una polera de San José? ¿Quién quiere esta polera? ¿A quién le regalo esta polera? ¿A quién le regalo? ¡Un hincha de San José de corazón! ¡La bulla de los hinchas de San José! La primera señorita que me ven en los hombros de otro ¡Le voy a regalar esto! ¡En los hombros! ¡En los hombros! ¡En los hombros! ¡No hay! ¡El primer hombre que me ven en los hombros de otro ¡Le regalo esto! ¡Gracias a la temible! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Aguanta, aguanta, aguanta un poquito! ¡Aguanta un poquito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Está sufriendo el amigo, ¿no? ¡Ven, parate, parate! ¡Una vueltita, una vueltita! ¿Cuál es su nombre? ¡Jolera! ¡Un jugador de San José! ¡Un jugador de San José! ¡Saucero! ¡Saucero! ¡Saucero, ¿está bien o no? Yo quiero que te pongas esta polera bailando y quiero que mandes un beso a la temible que ellos son los que están regalando ¡Ándale un beso, chicas! ¡Ey! La polera es tuya, ¿verdad? Bueno, ahora le pertenece a ella ¡Ven, te voy a presentar, te voy a presentar! ¡Ven, pará, pará, pará! ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¡Saucero! ¿Por qué te animaste a regalarle la polera? ¡De viaje siempre! ¿Qué quieres decirle a él? ¡Gracias! ¡Dale un abrazo! ¡Eso! Muy bien, ahora... ¿Dónde te voto? ¡Sala, buen amor! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias a la temible! ¡Eso! ¿Quiénes quieren sentir el verdadero calor de Cristal Visco? Vamos a levantar las manos arriba ¡Los más suben controles! ¡Eso! ¡Muy bien! Queridos amigos, estamos quemados también Esta noche, Focó, saludos enormes A todos ustedes, ¿están de vacaciones acá? ¿Están de vacaciones acá? ¡Salud! ¡Salud! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Escuchen lo que mezcla! ¡Y yo quiero ver que el agente de Orudo levante la mano hacia arriba el que está contento de su vida! ¡Vamos! ¡Muy bien! Y dicen que esta noche tenemos que compartir como siempre con todos ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Qué lindas que están, eh! Buenas noches, bienvenidas ¡Oye, me encanta! Está haciendo bastante calor, ¿no? ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Saludos a mis amigos de seguridad también! Gracias a seguridad que están acá con nosotros ¡Bienvenidos! ¡Ey! ¡La primera gorra! ¡Gracias a Cristal Disco Show! ¡Aquí le regalo! ¿Será que lo voto allá? ¡Será que lo voto allá! ¡Regalo! ¡Están bailando los que están sentados! ¡Allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡La primera gorra! ¡Para mis seguidos de tambor! ¡Para la temible! ¡Para la temible! ¡Para toda la ciudad! ¡Desde el único lugar! ¡De diversión en Bolivia! ¡Cristal Disco! ¡Las mezclas precisas! ¡Muy bien! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Oruro! ¡Dónde están nuestros amigos que están bailando! ¡Nuestros amigos que llegaron! ¡Que están de vacaciones en Oruro este fin de semana! ¡Buenas noches! ¡Qué buen tema! ¡El candlelight! ¡Buena canción! ¡Me encanta el ritmo que tiene! ¡Ya ven! ¡Hoy! ¡Quiero que escuchen la música en sus oídos! ¡Penefrante! ¡Muy bien! ¡Gracias papá! ¡A mis amigos de Aduana! ¡Estamos quemados! ¡Cerro todo también! ¡Clovo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Y qué dicen mis amigos del fondo! ¡Que levanten las manos arriba los del fondo! ¡Vamos! ¡Las manos arriba! ¡Muy bien! ¡Qué alegría! ¡Cota aquí ante la diversión! ¡Esta el disco! ¡Shop! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A través de la vuelta bien los estaré escuchando a nivel mundial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Penemos un saludo especial a España! ¡A un gran hermano de mi amigo Oliver Medrano! ¡Reinaldito! ¡Para ti Gladys también! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! lo que viene, señores, los Mazur, vamos a bailar con las manos hacia arriba, donde están nuestros amigos de seguridad también, muchísimas gracias a ellos. Y queremos invitarles por controles. ¡Epa! ¿Quiénes están en la universidad? ¡Levante la mano! ¿Quiénes acaban de llegar? ¿Quiénes trabajan y no necesitan de un aguinaldo porque ustedes son trabajadores? ¡Eso! ¡Muy bien! Nuestros amigos de la TVB están acá. El día de hoy, un abrazo también. ¡Cómo dice! ¡Vamos a darle más alegría! Muy bien, ¿eh? Nuestros amigos de seguridad también, por controles, que se vengan para acá, ¿eh? ¡Eso! Yo quiero ver el mejor pasito de la noche. ¿Dónde está el mejor pasito de la noche? ¿Qué dicen las chicas? ¿Saben bailar esta canción o no? Oye, me encanta la mujer. La mujer. La mujer que tiene la polera de San José. ¡Mira vos cómo baila! ¡Solteras de los chicas, Armando! ¡Eso! ¡Atención! La pareja más alegre, levante las dos manos arriba. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Todo el mundo con las manos hacia arriba, disfrutando, compartiendo sentimientos, elevando tus sentidos. Todo el mundo cristal a los hichas de San José. Un abrazo grande, enorme. Bienvenidos. Oye, ¿cuál es el goleador de San José? No sabe, mirá. ¿Cuál es el nombre? Caucero. Caucero. Caballo. Ah, bien. ¡Eso! ¡No tengo calor! ¿Quiénes tienen calor? ¡Levante la mano! ¿Quiénes tienen una cerveza bien fría? ¿Quiénes dicen que la mejor cerveza en Bolivia es la Uari? Confirmado, recontra confirmado, ¿sí o no? Bien. Oye, ¿y dónde está la Uari? Aquí en el futuro, ¿no? Me encanta la canción también. ¡Eso! ¡Dale, Clau! ¡Dale, dale! ¡Como anoche! ¡Muy bien! ¡Banáticos de los 80, levante la mano! ¡Estamos bailando canciones que engranan y que hacen de que tu noche sea la mejor, como siempre. ¡Muy bien! ¿Alguien está bailando con el amor de su vida, tal vez? ¿Alguien se anima a darle un beso y decirles lo mejor que he tenido en mi vida? ¿Dónde están los enamorados? ¡Levanten las dos manos! ¡No sean tímidos! ¡Yo quiero ver el beso! ¡Yo quiero ver el beso! ¡Dale, dale el beso! ¡Oye, te tienes que agachar para darle un beso, ¿no? ¿Quién está bailando con el más alto de la fiesta? ¡Mirá arriba y dile! ¡Oye, está haciendo priva allá arriba! Y él te va a decir... ¡No! ¡Y allá abajo! Bienvenidos a mis amigos de la aduana, también estamos quemados. Muchísimas gracias por estar acá. Y la verdad, esperemos que la pase muy bien, la fiesta es de ustedes. A confraternizar entre hermanos y a seguir sintiendo ese cariño de clásicos que nos inspira a estar juntos, ¿sí o no? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Dale, Klaus! ¡Lo mejorcito de los ochenta! ¡Saben nada, no! ¡Saben nada, come on! ¡Eh! ¡Eso! ¡Antes de continuar con la noche! ¡Levanten la mano a los que saben bailar de todo! ¡Absolutamente, tesoro! ¡No, mi amor, no se baila así! ¡Se baila así! ¡A ver, pero haz ese paso! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Hacelo, yo sé que tu pareja te va a... ¡Ah, ese es el paso, el paso, el paso iracuto! ¡O me voy o me quedo! ¡Señoras y señores! ¡Humildemente! ¡Desde Cochabamba! ¡Close Masu! ¡Clásicos! ¡Dónde está la gente de Oruro! ¡Levanten la mano hacia arriba! ¡La gente que dice que este sábado tiene que durar hasta las seis de la mañana del domingo! ¡Para quienes se vinieron entre compañeros de trabajo! ¡Para quienes se vinieron entre compañeros de la universidad! ¡Para quienes se vinieron entre amigos! ¡Entre enamorados! ¡Entre novios! ¡Vamos a bailar, clásicos! ¡Bien! Una noche exclusiva en el mejor lugar de clásicos Sin competencia alguna Este es un bien o total Y la gente que escucha la radio puede venir acá Todavía Hay espacio para unos tres o cuatro personas más ¡Eso! Un abrazo para Paraguay Para Gladys Un abrazo para ti, linda Gracias por escuchar la traducción ¡Ey! ¿Quiénes tienen más gorritas? ¡Levanten la mano! Oye, ¿alguien sabe bailar con la gorra? ¡Ja, ja! Ya, la primera persona que alcance ¿Le voy a regalar? No, tú ya tienes, tú ya tienes ¡No seas malo! ¡A ver! ¿Quién alcanza? ¿Quién alcanza? ¡Ey! ¡Eso! Otro para la chica ¡Lo voy a botar allá! ¡Lo voy a botar allá! ¡Pero! ¡Mírenme un ratito! ¡Quiero que hagan esto! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Cristal Disco! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Salud! ¡Por la vida! ¡Por la vida de casados! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Lo mejor de la música esta noche! ¡Los que escuchan la radio! ¡Vamos a hacer una clara muestra! ¡Qué tal! ¡Falta cerveza esa mesa! ¡Le digo Germán ya mandó por los tragos! ¡Los hiqueros! ¡Vamos! ¡Yo quiero ver el mejor pasito de la noche! ¡La chica bailando! ¡Los hombres disfrutando de esta maravillosa jornada! ¡Y en vivo! ¡La mejor calidad de clásicos! ¡Sólo en Cristal Disco! ¡Esta canción le gusta a Irse! ¡Vamos a ganar un saludo especial para ella también! ¡Me prometió un tours! ¡Por la Virgencita de Socavón! ¡No sé si lo cumplirá! ¡Pero de todos modos saludos para ella! ¡Dónde están los que escuchan 97.3 FM! ¡Levanten las manos arriba! ¡Fanáticos de los clásicos! ¡Cuando escuchan clásicos! ¿Quiénes se acuerdan de su época de jóvenes de colegio? ¡Se acuerdan de su primera enamorada! ¡Dicen que el primer amor nunca se olvida! ¡Será cierto! ¡Qué calor, Dios mío! ¡Eso! ¡Vamos a reventar la pista! ¡Una noche espectacular! ¡Dicen! ¡Qué buena canción! ¿A quién le gusta el tema? ¡Levante una mano hacia arriba! ¿Cuántos de ustedes desean bailar esta canción con el volumen adecuado? ¡Levante la mano! La única discoteca que tiene la capacidad de transmitir en vivo ¡No hay más! ¡Cristal Disco! ¡Atrévete a conocerlo! ¡Bienvenidos a esta noche! ¡Estoy contento de que ustedes bailen! ¡Pero! ¡Yo quiero saber dónde es el mejor pasito de la noche! ¡Vamos! ¡Oruro! ¡La mejor gente de Bolivia! ¡Presente! ¡Vamos! ¡Con las manos arriba! ¡Dice! ¿Dónde está Chespi? ¡Qué calor, hermano! ¡Esto ya parece Sao Paulo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Mujeres! ¡Levanten las manos arriba! ¡Todas las mujeres! ¡Todas las mujeres! Voy a contar cuántas mujeres hay ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cincuenta! ¡De las cincuenta mujeres! ¡Cuántas mujeres dicen que los hombres no sirven para nada! ¡Deme un grito! ¡Deme un grito! ¡Deme un grito! ¡Deme un grito! Si no sirviéramos para nada, no les estaría haciendo gritar ¡Ey! ¡Hombres! ¿Cuántos de ustedes dicen que las mujeres son mentirosas? Son traicioneras Son interesadas Son mañudas Pero así nos enamoramos ¿Qué? A ver, ¿quiénes no se han enamorado todavía? Vamos a bailar, ¿eh? ¡Eso! ¡Atención! Vamos a cambiar de tema Necesito que levanten las dos manos arriba Los que no se cansaron todavía Levanten la mano, levanten la mano ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Acaba de llegar la pareja del año No porque están jugando pasanapos conmigo Sino porque se quieren ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Los que están sentados ¿Quiénes dicen salud por el tema? A bailar con los motos, please Esta noche ¡Ay, bien! ¡Digitumatio! Vamos a pasarla bien esta noche ¡Bueno! ¡Una transmisión en vivo! ¡Cosie me miss you, baby! Yo quiero comparar Yo quiero comprobar, Chespi ¿Cómo está la audiencia de 97.3? ¿De acuerdo? Los que escuchen la radio ¡Atención! Voy a dar un número Para que manden un mensaje de texto ¡¿Cómo dice?! ¡Oye, Chespi, dame tu número! ¡Dame tu número! ¡Eso! ¡Atención! ¡Muy bien! Para quienes están escuchando la radio ¡Win! ¡Oh, yes, am, baby! ¡Oh! ¡Oh, soy! So in love I've been thinking about you Oye, ¿les parece bien si subimos de ritmo también? Yo sé que saben bailar cumbia, ¿sí o no? Algún salsero por ahí Algún fanático del rock ¿Cuál es la señal del rock? ¿Cuál es la señal del rock? Orureños fanáticos del rock Atención Debríos a los servidos de cartel central que estará acá, ¿eh? ¡Eso! ¡Ochenteros! Señoritas, un pasito No quieren bailar ¡Oh! Vamos a subir la temperatura que la hace en la pista ¡Vamos! ¡Ochenteros! ¡Levanten la mano! ¿Quiénes tenían 16 años con esta canción? Para vos, papá grande, enorme ¡Un abrazo! ¡Quiero saber algo! ¿Cuántos de ustedes viven su vida de la mejor manera? ¿Quiénes son fanáticos de Cali Minot? Volviéndome a enamorar, Chessy, me volví a enamorar ¡No te voy a decir de quién! Tengo miedo que su marido se enoje ¡Eso! ¡Eso! ¡No, mentira! ¡Oh, bien! Y vayan preparándose Que Cristal Disco Show Atención Se viene con una renovación total del ambiente Vayan preparándose porque aquí Es donde nace la verdadera diversión ¡Vamos arriba las manos! ¡Vamos allá! ¡DJ Club! ¡Eso! ¡Quiero ver las manos arriba! ¡Sabe el mundo que las manos arriba! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Quiénes están felices de su vida, chicas? ¡Date una vuelta, date una vuelta que me encanta! ¡Date una vuelta! ¡Eso! Ahora lo preguntes con quién estás bailando tú ¡Conmigo! ¿Sabes? Este paso es único ¡Muy bien! ¡Señoras y señores! ¡Los más alegres le mandan la mano arriba! ¡Muy bien! Una fusión totalmente distinta ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Can't you see me! ¡I said to you! ¡Vamos! ¡I'm not in the past! ¿Quiénes son baráticos de Pena World? ¡Levante las dos manos en alto! ¡Esta noche quiero que sea la única de tu vida! ¡Esta noche quiero que bailes al máximo! ¡Oh, yeah! ¿Quiénes son baráticos de Pena World? ¡No! ¡Oh, yeah! ¡I'm very tired And I'm not feeling right All I wish is to be alone Stay away Don't you invade my life ¡Qué bueno! Messed up If you hang outside ¿Quiénes vinieron con ganas de quedarse hasta las seis de la mañana con nosotros? Me encanta cómo levanta la mano allá al fondo Cómo levanta la mano Muy bien Escucha Atención Yo quiero que levanten la mano hacia arriba los fanáticos del rock ¿Dónde están los fanáticos del rock? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Con la señal del rock! Recordamos a... ¡Bonjovi! ¡Leguedo player! ¡Buen tema para recordar! ¡Quiénes están en la universidad! ¡Levanten la mano arriba también! ¡Vamos! ¡Buena música! ¡Bienvenidos a quienes continúan llegando acá! ¡Enorme el abrazo! ¡El recibimiento de Cristal Disco! ¡Eso! ¡Alección crowd! ¡Bien! ¡Qué tal si saltamos hasta arriba! ¡Bien! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Viva! ¿Qué tal? ¡Vamos! ¿Quién se acuerda de Wendishord? Vamos a bailar. ¿Qué dice la gente de Oruro esta noche? ¿Qué dice la gente de Oruro esta noche? ¿Cómo están? Orgullosamente, Oruro. ¡Que levante una mano el Oruro de Corazón! ¡Que levante la mano el hincha de San José! ¿Algún bolivarista, tal vez? ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Qué hora de armar! Dice que todo nace del fotógrafo. ¡Ey! ¡Manos! ¡Arriba! 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 ¡Señores! ¡Quiero que esta noche bailes conmigo! ¡Quiero que esta noche me digas cómo le estás pasando el día de hoy! ¡Clásicos de corazón! ¡Muy bien! ¡Yo sé que algunas personas tienen ganas de bailar, pero no saben con quién! ¡No interesa! ¡El hecho es de que tú has venido acá a divertirte! ¡Salud con tu amiga, entonces! ¡Muy bien, eh! ¡Se acabó el Joe Walker! ¡Por una entrada para un mes completo a Cristal! ¡Levante la mano! ¡Clásicos de corazón, levante la mano! ¡Vamos! ¡Bredy Mercury! ¡Aquí está el Rey de Queen! ¡Vengan a cómo bailan algunas mujeres que sellan a sus parejas también! ¡Eso me parece muy bien! ¡Oye, les cuento algo! ¡Me están llegando mensajes! ¡El celular está en el lado izquierdo de mi bolsillo, de mi pantalón, cerca a mi cremallera! ¡Y cuando vibra no saben qué sensación tan inexplicable que siento! ¡Dicen! ¡Lombo! ¡Muy bien! ¡Pero dónde están las manos arriba! ¡Pero bien arriba! ¡Eso! ¡Cruise al discos! ¡Bienvenidos! ¡Los DJs que de verdad tienen peso en Oruro están acá! ¡Amigo Limber Medrano, Armando Tamayo están acá presentes también! ¡El amor de su vida! ¡El amor de su vida! ¡Su hijo! ¡Ey! ¡Cruise al discos! ¡Muy bien! ¡Tengo ganas de sacarte la polera de San José y Chonés! ¡Verdad yo! ¡Dicen! ¡Dicen que los estampos quemados se van a quedar hasta el día lunes! ¡Dónde están nuestros amigos de la aduana! ¡Seis! ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué es el amor? Quiero ver el paso El pasito original Aquí está el alemán Halloween ¡Rica! ¡Ya! ¡Vamos a darle paso hielto! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Hola! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Quiénes son paráticos de rojo? ¿Dónde están los paráticos de rojo? ¡Muy bien! ¡Dios mío! ¡Gracias hermano! ¡Te regalo mi camisa! ¿Cuántos de ustedes no son de Oruro? ¿Quiénes no son de Oruro? ¡Levanten la mano! ¿Quiénes son de otro lugar? ¡La Paz! ¡Guanuní! ¡Guanuní! ¡Yayagua! ¡Santa Cruz! ¡Potosí! ¡Cochabamba! ¡Oruro! Bienvenidos a toda la gente que está con nosotros Calidad total Saludo a esa mesa que está por allá Muchísimas gracias Me encanta Se percibe el amor por allá ¡Qué bueno! ¡Bien! Señoras y señores Voy a regalar un pase Para que vengan cada fin de semana a Cristal Disco Ingreso libre durante todo un mes La tarjeta VIP de Cristal Disco ¿Quién quiere tenerlo? ¡Levanten la mano arriba! ¡Ahí va! ¡I know the box! ¡Qué bueno! ¡Wayven a Bleedon! ¡Eh! Amigo Limber Bedrano También quiere hacer llegar un saludo especial a mi amigo Pajarito ¡Qué bueno papá! ¡Gracias! Sería bueno ¿no? Uno de los grandes productores de Cochabamba Reunirse con uno de los grandes de Oruro Con las manos arriba si te gusta el tema ¡Pero levanten la mano carajo! ¡Eso! Quiero que esta noche tú seas El personaje principal ¡Woo! DJ Klaus, DJ Klaus Osma Azul, señoras y señores ¡Aquí está! ¡Ganudos a su hermano menor, Pacho! ¡Ey! El pasito, hermano Señoritas, la verdad me están haciendo a vos de ustedes ¿Quiénes quieren cerrar sus ojos, levantar la mano y decir ¡Estoy más alegre que nunca! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Salud papá! ¡Un abrazo, ven! ¡Quiero probar un Aguari! ¡Contigo! ¡Hasta donde tú quieras! ¿Tú crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar? ¡Eh! ¿Qué tal si hacemos palmas arriba para cambiar de tema? A ver, a ver, a ver Desde aquí hasta allá ¡Palmas! ¡Mamas! ¡Más! ¡Que se escuchen! ¡Señores! ¡La bulla de los que están alegres esta noche! ¡Eh! Bienvenido Algunas palabras, Chespi, tal vez Él solo anima en los mejores eventos Bautizos ¡Oh, la chica! ¿Quiénes son los fanáticos de TecnoZone? ¡Leváten la mano! Si te levantarías un poquito más así, tú Sería bien, ¿no? ¿Hay algún soltero igual que yo? ¿Hombres? No, de verdad, de verdad Sí, mentir ¡Hombres! A ver ¡Soltero! 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 ¡Solteros! A ver Solamente hombres solteros ¡Levátenle una mano! ¡La derecha! ¡Solteros! ¡La derecha! ¡Solteros! ¡Solteros! ¿Dónde están las solteras? ¡Levanten las dos manos arriba! ¡Manden un beso! ¡Guau! ¡Así! ¡Gracias! ¡Oye, mi amor! ¡No me saques chingos! ¡Dicen! DJ Claus Azul ¡Papero! ¿A quién le gusta la música tropical? ¿Se acuerdan o no? Oye, ¿se acuerdan de... A ver Un tema que me ha causado sensación ¿Algún fanático de carros show por aquí? ¿Sí? ¿Sería posible recordar algo de los brindis? No sé si les gusta tal vez ¿Algo de los bibis? ¿Les gusta o no? ¡No, no, no! ¡Córtalo, córtalo, córtalo por favor! ¡Córtalo por favor! Klaus Masu Hasta ahora ¿Cómo están pasándola? ¿Están pasándola bien? ¿Sí o no? Señoras y señores Quiero que levanten las dos manos arriba La persona que está feliz de su vida La persona que gracias a Dios Tiene los mejores amigos Tiene el mejor trabajo Y tiene la mejor familia Levanten las dos manos arriba Los que vinieron a pasarla bien Sería posible Porque estamos saliendo en transmisión Que metan una bulla Pero la bulla que nunca antes en su vida Lo habían hecho Chica que no me grite Es hombre Hombre que no me sirve No se le para su pajarito ¡Uno! ¡Dos! Señoras y señores ¿Dónde está la bulla de cristal? ¡Muy bien! Castillo ¡Qué bueno! ¡Esta mujer Me ha robado mi casa Y tres horas son las mujeres, ¿no? Esta mujer Me dejó sin ganas de amar ¿Saben cantar? Ya, te estás pasando Me estás gustando ¡Dice! Mi alma Mi vida Y corazón Nunca pensé Que me Te querrugara ¡Ey! Está prohibido bailar entre mujeres Por favor Para eso estoy yo ¡Eso! En sus besos Ya, ya, ya Fuera de bromas ¿Quieren cantar? A ver ¿Cómo se canta? ¿Qué? ¿Se han dado cuenta? Las mujeres son las que cantan Los hombres Para nada Nosotros no sentimos Desamor ¿Cuántos hombres nunca van a sufrir Por un amor? Levanten la mano ¿Cómo están las mujeres Que no quieren saber Nada de los hombres? Y se van a enamorar De su mejor amiga Hola Hola Libre Relación Bienvenidos a Cristal Y para quienes van escuchando la radio Aún tienen tiempo para llegar Y mirar desde afuera Porque aquí adentro está lleno Y me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Que tengo que olvidar Y me puedo acostumbrar Que de amor nadie se mueve Y que la verdad no llena Para Reinaldito Para Gladys En España ¿Qué? ¿Qué? Está prohibido de llorar Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuando más te quiero Como vengo a su despedida Si a pesar de tantas piedras El río sigue su cauce El río sigue su cauce Como no he de seguir yo Si a pesar de tantas nubes Si a pesar de tantas nubes El sol aún puede alumbrarte Agárrense de tantas nubes Agárrense de la mano ¿Cuándo si ustedes quieren que termine noviembre ya de una vez? Oye, les fue mal noviembre Les fue mal noviembre Oye, ¿qué pasó? ¿Quiénes cumplen años en noviembre? ¿Dónde están? En un pueblo olvidado no se puede ¿Ah, sí? Muy bien, te mando un beso A él también Oye, les fue mal noviembre Oye, le hace de dar una vueltita No se ha tascaño En el pueblo No ya da más el rojo ser Enseñale cómo se hace Dar una vueltita Amigo del rojo ser ¡RICO! Con mucho amor Cándome al negro José ¡Qué calor, ¿no? Oye, chicas, ¿no le estás haciendo calor? En la noche sobre la piel Es muy feliz Cándomeando dichoso ¡Eso! Amigo del rojo ser De parte de Klaus para Alex Mi negrita ¡Hey! De parte de mi amigo Limber Medrano ¡Hasta España! Para reinar Luis Gladys También se va a Paraguay A Paraguay, ¿no es cierto? ¡Cómo se canta! ¿Sabe la letra? ¿Sabe la letra? ¿Quién sabe la letra? ¿De verdad? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dice! ¡Qué! ¡Qué! ¡Eso! Me grita ¡Friestal disco! ¡Eres tú Lo que más quiero ¡La parte que más me gusta dice! ¡No! 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 ¡Yo quiero que levanten la copa y digan ¡Salud! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¿Y dónde está el silbido de los hombres? El control es Klaus Basur Precisión y calidad Klaus dice Yo soy el canuero que rema y rema Que lindas que están las mujeres, Dios mío Yo soy el canuero que rema y rema ¿Alguna señorita sin compromiso alguno? Buscando la más linda Es mi morena La busco para darle Cositas buenas Yo salgo del río sin luz Y sigo por el San Jorge Mirando de playa en playa No hay las huellas que dejan ir Mirando de playa en playa Orurreños de corazón, levanten la mano Que bonito Cochabaminos igual que yo ¿Dónde están? Sigo a boca de ceniza Y no encuentro a mi morena La parte que más me gusta dice Sigo a boca de ceniza Y no encuentro a mi morena Y la más importante Playera, playera Y playerita Porque es que te vas Y playerita Y tú te vas Y playerita ¡Vueltita! Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero Se va a matar Este pobre canoero ¿Quiénes quieren que Cristal Disco Funcione cada fin de semana De jueves a lunes? ¡Vean de la mano! Oye, estamos pensando hacer algo distinto también Klaus toca en mariachi Muy pronto se vienen Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos divisé Un lucero que lloraba Y siguen llegando los mensajes de texto ¿Alguien puede agarrarle de la mano a su pareja? ¿Sí? Ahora, con las manos arriba los dos juntos ¡Dice! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Lucerito! Tú que perdiste tus raros encantos En la sierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Agua 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 Solo quiero que levante la mano hacia arriba La persona que está feliz esta noche ¡Pero bien arriba! ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Quién está escuchando este tema de mucho tiempo? Al oír la cumbia pienso en mi nacayita ¿Cómo dice el tema? Pienso que este mi ritmo la necesita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Su sencillez se evite dicha mi alma Sigo en busca de mis poleros de San José ¿Dónde está? Y su sonrisa pura? Y su sonrisa pura me hace feliz ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Yo digo que el amor es menos que la amistad ¿Será cierto o no? ¿Cuántos de ustedes están entre amigos? Levanten la mano ¿Quiénes dicen que últimamente el amor? Solo decepción Solo sufrir Solo llorar Solo juzgar Amistad 100% arriba ¡Levanten la mano! Alguien se llama Carmen Para que le dé un beso Se me perdió la cadera Un abrazo Carmen ¿Cómo estás Carmen? ¿Todo bien? ¿Y de verdad se llama Carmen o no me está mintiendo? ¿Quién te llama Carmen? Vete Carmen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una vueltita Carmen, por favor ¡Qué bien! ¡Qué linda! Un abrazo Saludos a tu hermana mayor también No, mentira No, bien ¡Hey! ¡Hey! ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes trabajan para darse su gusto como se les da la gana? Yo tenía mi casa chica Tío Caimán Y habitaba en Panamá Muchas gracias, papá Tío Caimán Cuando vino la tormenta Tío Caimán Y con ella el tío Caimán Tío Caimán Oye menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Oye menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán De repente el territorio Tío Caimán ¡Eso! Oye, yo quisiera Que las mujeres me hagan un pasito diferente Tío Caimán Tío Caimán Tío Caimán se la trago Tío Caimán Oye menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Oye menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Tío Caimán ¿Saben qué, chicos? Y andaba por todo el mundo Les voy a sacar Les voy a sacar una foto ¿Puedo o no puedo? Les voy a sacar una foto, ¿ya? Pero todo esto se va a ir a Cochabamba Se va a ir al Facebook de Cochabamba A la cuenta de tres me levanta la mano ¿Sí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Lo he apagado Perdón Yo estoy de acuerdo Con la tecnología de ahora Ahora sí, ahora sí ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡La foto, la foto! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Tan bello tu cucú! ¡Redondito y suavecito! ¡Qué lindo es tu cucú! Cuando te pones pantalón ¡Qué bueno! Y te toca por detrás Miren cómo bailan mis amigos Estamos quemados, Dios mío Y te quiero más y más, más, más ¿Quiénes son de la atuana? ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? Las que no quieren saber nada del amor Los que quieren tener una flecha y matarle a Cupido Oye Imagínate esta canción Va dedicado para ti Seguro te... Seguro era tu tema, ¿no? Escucha Hoy temprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón ¡Saludos a Luis! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh, maricón! Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Un abrazo para Armando y Adrián ¡Eso! Me parece que no están alegres ustedes Yo quiero ver las manos arriba de los más alegres ¡Levanten la mano! ¡Hey! 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 ¡Dicen! Para Karim Señoras y señores Un fuerte aplauso para todos ustedes La verdad que lo hicieron muy bien ¿Se cansaron, sí o no? ¿Quieren seguir bailando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? Pausa Enseguida volvemos Muchísimas gracias Un abrazo para toda la gente que está con nosotros Descansemos Refresquémonos con todo lo que tenemos en barra Y recordemos Unos clásicos El Cristal Disco Number One Número Uno La demás es cuento La otra economía Doала Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Goodbye. Carrie. 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 Maybe. 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 It all. Carrie. 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 ¡Suscríbete! 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 Queremos mandar un saludo muy especial para Mónica, de parte del señor Jaime Jiménez. Un saludo muy especial, vamos a dedicar esa canción para Moniquita. También vamos a saludar al señor Willy Camacho. Perdí mi ojo de velado, nadie me va a proteger. Vuelo mi cuerpo entre tinieblas, doña Maclava viene a ver. Por las noches me platican de la magia de la soledad. Me congelan las maletas, creo que me quiere llevar. Haz una limpia, por favor, amor. Espójame de todo mal, carnal. Quema mi ramo, por favor, amor. Antes que yo te teme a ti, a ti. Vamos a mandar un saludo muy especial para la familia Zambrana, para la familia Velázquez. Bienvenidos acá a Grisal. Soy un ser de oscuridad. Eres al saludo muy especial para la familia Venus. Y me buscan de ti, a ti. Si me buscan de las maletas, me buscan de esos rostros. Andar un saludo muy especial paraOL, además de la zona me va a proteger. alrededor del señor coordinated, acelerar. Y me hagan toda... Jaime Jiménez, en Controlex. ¡Qué fiesta que nos estamos mandando! Muy bien, ¿estamos listos, Jaime? ¿Sí? Muy bien. Esta noche, en Controlex, el señor Jaime Jiménez. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking Or you and your homies might be lined and chalk I really hate the trip, but I gotta look As they croak, I see myself in the pistol smoke I'm the kind of giga little homies Gonna be like all my knees in the night You're telling prayers in the street light I've been standing most alive You've been in for justice paradise I've been standing most alive You've been in for justice paradise You keep standing most alive You've been in for justice paradise You've been in for justice paradise No me desnotar en mis ojos Si en realidad yo te amo Y a mí no me creas que es la verdad Hoy Vamos Jaime Amores diferentes ¿Cuántos recuerdan esa canción? ¿Cuántos bailaron con esa canción? Yo tengo la razón ¿Cuántos se enamoraron con esa canción? Yo no puedo vivir sin amigas Ahora sí nos vamos a aprender, ¿sí? Sí, bien, papá, bien Suavecito, suavecito, suavecito ¡Rico! De noche con Alex, el señor Jaime Jiménez Con ustedes, Elías DJ Mati En Bolivia, por si acaso ¡Cómo! Vamos a mandar un saludo Para todos los DJs Que nos están acompañando Bienvenidos a todos ellos Un abrazo fraternal Se vienen, se vienen, se vienen Estamos mezclando en vivo para vos ¿Dónde están los que vinieron por primera vez a la discoteca? A ver, la mano arriba Su primera vez ¿Cómo le están pasando? 100, 100 puntos Bien, bien, bien Pero qué lindas chicas que tenemos Señoritas preciosas Hoy No pides si no estás Hoy sufre mi corazón Escucha esta mezcla, escucha Y de esto tengo la razón Hoy Buenísimo Qué buena versión, en serio Así nomás se baila acá Y está retro Vamos a bailar de todo Vamos a tocar todos los géneros A ver, los que saben la letra, dice Esta noche saldí A borracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme Anda, anda No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Bien, bien, papá, bien Dale, dale Saludos muy especiales para todos los amigos de La Temible Vamos a pensar en los de La Temible Un abrazo A vos de La Temible Mañana cuánto le vamos a meter al oriente 5, 10 A 10, papá, bien Vamos a dar cátedra allá en Santa Cruz Escuchá lo que se viene Ruedas en sol, sueñas en dos Una brasilera Una forma entera De vez se recuerdo a la fiesta A la fiesta de mi promoción Nada normal, nada otra vez Saludos muy especiales para el señor Armando Tamayo y su señora esposa Un abrazo ¿Dónde están los hombres solteros? A ver Hombres solteros Miren la mano arriba ¡Qué bien! Se van a ir con 5 hoy día No se preocupen Dice Está sobrando la discoteca Está lloviendo aquí adentro Dale, dale, dale ¿Dónde está la chica más salvaje? A ver ¿Dónde está la chica más salvaje? Se nota bien, bien, preciosura Vamos a raspar el piso ¡Vale! Saludos para Carlitos Gran amigo de tanto tiempo lo que estoy viviendo Queremos mandar un saludo muy especial para Gladys El día de hoy de sus cumpleaños De parte de su hermana Felicitaciones Gladys Un abrazo, un abrazo Eso, muy bien Sin llorar, pero sin llorar, sin llorar Chicas solteras con las manos arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba ¡Eh, muy bien! Bueno, un pasito Cambiamos de paso, dale Eso, bien ¿Cuántos están bailando con la chica más linda? A ver Los que están bailando con la chica más linda Uy, sí, se nota, se nota Bien Escucha esto Muy bien ¡Vamos, Jaime! Se ve ese recuerdo a buenas fiestas Cuando yo estaba bailando y Jaime estaba enganchando ¡Sixxed! Llenos total acá en la discoteca ¡Vamos, Soruro! ¡Ese baño bien, oye! ¡Oh, you can go all the way, all the way! ¡Uh, muy bien! Escucha esto, escucha Un, dos, tres ¡Díxase! ¡Dale, eso! ¡Vamos, José! ¡No, no, 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 no! ¡Se viene, se viene el luchito, José! ¡Ven la cinturita, chicas! ¡Ven la cinturita, 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 cinturita ¡No, no, no, no! ¡Ese va el luchito! ¡Ven la cinturita, chicas! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están los que no llegan a su casa? ¡No, no, 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 no! ¡A ver, dónde están! ¡Pero qué sinvergüenzas! ¿Dónde se van a ir, dónde? ¡Saludo muy especial para el señor Limber Medrano! ¡Cómo me voy a olvidar de Limber! ¡Está ocultado, Limber! ¡Muy bien, aquí, Limber, ven! ¡Vamos a bailar! Nació con ritmo bueno, así se llega a la cima, suavecito, vayan con tan cachito, se va todo el terreno, sube una concha, quédate un ratito y después te baja, quédate un ratito y después te baja, quédate un ratito y después te baja. Amigos de La Paz, ¿dónde están los paseños? A ver, paseños de corazón, a ver, hinchas del Bolívar, de Tigre, para gozar lo rico, tienen que conocer, bueno y lo mal, los que se ven, ¡hicha arriba! Eso, así se baila bien. ¿Cuántos se enamoraron con esas canciones? ¿Cuántos conocieron al amor de su vida? A ver, en serio. Saludos para todos los noventeros de corazón. ¿Dónde están los noventeros? A ver, fanáticos de los noventa, a ver, la mano arriba. ¡No te preocupes, Lipper! ¡Vamos a seguir con todo Lipper! Dale más ritmo, dale más ritmo a eso Ras perpiso, muy bien Qué manera de bailar por este lado La mano para arriba Qué manera de sudar, oye, parece esto, sauna Estamos a 45 grados acá en la discoteca Rímen, rímen Un poquito más, dice Vamos con todo, Jaime ¿Dónde están los oruleños de corazón con la mano arriba? Kirchichos de corazón Paros de arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Los oruleños de corazón con la mano arriba Un poquito más, dice Un poquito más, dice Canso unido con todo, Oliver Meclas fue Pivo Las mezlas perfectas De la mano del señor Jaime Jiménez Más conocido como Bambam ¿Cuántos tuvieron sus grupos de baile en esa época? Los que pertenecieron a un grupo de baile ¡Ah, bien! ¿Qué se llamaba tu grupo? ¿Qué se llamaba tu grupo? No me acuerdo Los X Javier ¡Saludos para Los X! ¡Vamos frente a bailar! ¡Vale! ¡Muy bien, bien papá, bien! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a corear! ¡Llega Armando! ¡Saludos para el señor Armando Tamayo, el Dr. Mix ¡Grande, Armando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a recordar algunos pasitos! Las chicas están bailando bien sexy, bien, así me gustan ¡Salud, salud, mamita! ¡Dale! ¡Fundo, fundo! ¡Seco, seco! ¡Dale, dale, seco! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, vos! ¡Dale! ¡Estamos sudados como en un partido de fútbol! Armando Tamayo va a recibir doble a Quinaldo, dice ¡Vamos a saltar hasta arriba! ¿Cómo se bailaba Héctor Verde? ¡Manitos para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ya no se puede! ¡Ahora sí, dale! ¡Luces sonidas, que cristal! ¡Muy bien! ¡Así se bailan! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué recuerdazo, en serio! ¡Vente, hermano! ¡Vente, vente, papá! ¡Y esta noche! ¡A ver, todo el mundo quiero que levante la mano derecha arriba! ¡Todo el mundo la mano derecha! ¡La mano derecha! ¡La mano derecha! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Arriba! ¡Esta noche quiero invitar al señor Diego Medina! ¿Dónde está Diego? ¡Diego, Diego, Diego! ¡Eh, Diego! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, Diego! ¡La norma, mami! ¡Eso! ¡A ver, la gente más animada! ¡Quiero que salte conmigo con esta canción! ¡Y el que no salta! ¡A ver, uno, dos, tres! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Más arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Esta noche, Rubik ocho bamba! ¡Diego, Diego, Diego Medina! ¡Med, Med, Medina! ¡Hola, qué tal! ¡Cómo están! ¡Bienvenido a toda la gente que está con nosotros! ¡Buenas noches! ¡Quiero que levanten las manos arriba! ¡La gente va a ser alegre de esta noche! ¡Vamos a empezar a reventar con la diversión! ¡Señoras y señores, este es un verano mágico! ¡Y lo tenemos que disfrutar de la mejor manera el día de hoy! ¡Ahora bien, quiero que entiendan ustedes! ¡Quienes que están alegres de su vida! ¡Quiero que levante la mano hacia arriba la gente más alegre! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eseguida se viene el clasmo azul también! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Como siempre te invita a este sonido especial que tú esperabas para bailar! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Como grita San José! Bienvenidos, ¿qué tal? Esto es Cristal Disco Marca registrada Número uno en Bolivia Un abrazo para mis amigos de Tamo Kevalo también Bien ¡Hey! ¡Qué bueno! Quiero que escuche lo que vengo a decir Con estilo y alejarse nos hacemos sentir El grupo de DJ que se pone de verdad Con estilo y alejarse para toda la ciudad Callando los bocones, invidiosos habladores Pobre, está con todo, meto a mis talones Siempre quiere ir yujar, no es tranquilo, aquí tal Con estos fracasados tenemos que acabar Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Hey! Una pregunta, ¿quiénes tienen ganas de emocionarse esta noche? Yo quiero que levante la mano hacia arriba el más alegre Yo quiero que levante la mano hacia arriba ¡El verdadero loco de la noche! No te vayas, no te vayas, no te vayas Ahí va, ahí va A ver ¿Dónde está la gente orureña de esta noche? ¡Los orureños de carajo! A ver Arriba 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 Con las manos Arriba Arriba Esta noche está con nosotros el señor Jaime Jaime ¡Giménez! Germán Me debes una ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ok, vale, vale Tony, para mis amigos, para Klaus Masu Hermano Acá Para Charik, Charik, ¿dónde está Charik? Chespi Carajo, Chespi, levanta la mano, carajo Eso Todo el mundo arriba Manos arriba ¿Cómo se baila? A ver, los amigos de Miren este corpazo que tiene ¿Cómo se baila esto? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? A ver, ¿cómo se baila? ¡Eso! ¿Cómo se baila? A ver Nuestro amigo Chespi, ¿cómo se baila? Klaus, Klaus, mira, mira Está con nosotros Chespi, bienvenido Muy bien, vamos a bailar todo el mundo Un abrazo a toda la gente que está con nosotros Bienvenidos, vamos a bailar ¡Qué controles, Jaime! Chicas, soltadas, levantan las manos arriba Muy bien, vamos a bailar todo el mundo ¿Dónde está el pasito más caliente de la noche? Vamos a bailar Bienvenidos al cristal, señores ¿Dónde está la gente de los 90? Manos arriba 80 manos en alto Muy bien, vamos a bailar Pareja número 3 4, 5, 6, vamos Todo el mundo, levantan las manos arriba Una arriba y otra abajo Una arriba y otra abajo ¡Vamos todo el mundo! Bienvenidos esta noche Clásicos La gente de Aruro Levantan las manos arriba ¡Eco, Flores, Jaime! Ahora salvamos a varios El doctor Vix ¡Vamos! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Manos arriba! Chicas solteras Los hombres, solteras, manos en alto ¡Vamos! Una arriba y otra abajo ¡Vamos! Clásicos Una Dos Tres ¡Vamos! ¡Eso! Pueblas Armando Caballo Bienvenido A ver, ¿cómo se mueven esta noche? ¿Dónde están los hinchas de San José? ¡Las manos arriba! Vamos a cambiar el ritmo A ver Quiero que suene la cumbia esta noche ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ey! Vamos a mandar un saludo a las solteras de la noche A Mónica y a Cris Las solteras de la noche, Jaime, ¿crees? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Dónde están los amigos de la temible? ¡Los amigos de la temible! ¿Dónde están los amigos de la temible? A ver, levantenme la mano arriba ¡Uno, dos! ¡Apenas dos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y cuántos dicen que viva la vida arriba de las manos? ¡Una noche que dice que vivirla ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! Vamos a enviar un saludo a César Que llegó desde el interior ¿Dónde está César? Hermano, bienvenido De parte de los amigos de la casona Yo te mando cuatro pistas, carajo ¡Ey! ¿Cómo dicen? Suave Para mis amigos Para Klaus Masur Para Chespi, para Diego Medina Para, eh Para Medrano ¿Dónde está Medrano? Está mamado ¡Y las manos arriba! ¡Un, dos, tres! Esta noche DJ Esto es amar Y la palma se arriba La palma se arriba ¡Tú de modo las palmas arriba! ¡Pap! ¡Pap! Palmas arriba ¡Pap! ¡Pap! ¡Eso! Yo quiero saber ¿Dónde está el mejor grupo de amigos esta noche? ¡Levanten la mano arriba! ¡Y el burro! ¡Ja, ja, ja! Yo... Me cagué Tienen una cara de repentiros En serio Hay que utilizar pantera Hay que utilizar pantera, carajo Elías y peluche Pantera o te amo ¿Ok? A ver, la mano derecha Los solteros y las solteras La mano derecha Arriba y arriba Arriba y arriba La mano derecha Arriba y arriba La mano derecha Yo me enamoré ¡Vamos a cantar! ¡Como dice! De esa chica ¿Qué? Me enamoré ¡Eso! Me enamoré De esa chica Me enamoré Y la palma se arriba La palma se arriba Palma se arriba La palma se arriba ¡Pap! ¡Pap! De la nueva luna Ok ¿Saben una cosa? Nos están escuchando en Argentina Los amigos de 102.5 Corazón de América ¡Eso! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ri! ¡Wa-wa! ¡A ver! ¡Uh! 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 Cumbia ¡A ver! Con más sabor ¿Cuántos tienen la mejor familia? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaya un saludo grande para la gente! ¡Charick! ¡Hermano! ¡Charick! ¡Papá! ¡Currientes! ¡Va por dentro! ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! ¡Que ve la canción! ¡El grupo de stand! ¡Ya tú sabes! ¡No! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡¿Cómo dice? ¡Hoy me dicen que te vas! ¡Chicas! ¡Voy verás que solo es por un tiempo! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! ¡No tienes que pensar! ¡Pero no sabes tú! ¡Amor lo que yo siento! ¡El control es hoy! ¡Vamos! ¡Siento que si tú te vas! ¡Vamos! ¡Voy verás y que vas a olvidar! ¡Chicas! ¡Pero tú me dices que! ¡No piense más de ti! ¡Que debo acostumbrarme! ¡¿Cómo dice? ¡Dime tú! ¡Qué es lo que voy a hacer! ¡Por eso las chicas soltan las manos arriba! ¡Por eso las chicas soltan las manos arriba! ¡Bienvenidos a la fiesta del cristal! ¡Horos armando caballo! ¡Y a toda la gente que sea con nosotros! ¡Bienvenidos señores! ¡Levantamos las manos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡¿Cómo dice? ¡Voy en busca de tu amor! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por el que tú ya me has manchado! ¡Qué rico! ¡Y nunca volverás! ¡Chicas! ¡Hoy hace ya más un año! ¡Eso! ¡Qué ruido! ¡Vamos! ¡Y que por mí tu orgullo! ¡Tú! ¡No me quieres ver más! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a las manos arriba! ¡Hoy mi corazón muy triste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puedo subir acá arriba y enseñarlos a bailar! ¡Vamos al suelo para su dolor! ¡Sí! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Te pido que vuelvas a darme la mano! ¡Se lo sube, sube! ¡No mames! ¡Y la mano arriba haciendo palmas! ¡Y la mano arriba haciendo palmas! ¡Pap! ¡Pap! ¡La palma hacia arriba! ¡Ey! ¡Ven acá, ven acá! ¡La botella es prestada! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Termina, termina, termina! ¡Los cuantos han trabajado toda la semana para pasarla bien esta noche! ¡Cuantos han trabajado toda la semana, vente a mí una búsqueda! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Los Sigmas! ¡Los Sigmas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es tu grupo! ¡Ah, madral! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Porque estoy loco por ti! ¡Cómo dice! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco por ti! ¡Quiero que estés conmigo! ¡A ver, vamos a cantar! ¡Ey! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco, loco de amor! ¡Como dice! ¡Loco, loco, loco! ¡Chicas! ¡Quiero que estés junto a mí! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Loco, loco, loco de amor! ¡Loco, loco, loco por ti! ¡Como dice! ¡Loco, loco, loco! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los ochenteros manos en alto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eco toles Jaime! ¡Vamos a bailar a todo el mundo! ¡Bienvenidos a los clásicos señores! ¡Atención parejas! ¡Tones a la cazona manos arriba! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Bienvenidos a la noche! ¡Eso! ¡Vamos a levantar la mano de derecha arriba y hacemos palomitas en el cielo! ¡A ver! ¡La palomita es arriba! ¡La palomita es arriba! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Mira este corpazo! ¡Como para alimentar a la marina entera! ¡Vamos a arrastrar el piso! ¡Ricky, tricky, tricky! ¡Eso! ¡Prepárense a arrastrar el piso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Y esta canción! ¡Vamos a arrastrar el piso con este tema! ¡Uno, dos y tres! ¡Ey! ¡Es la canción favorita de mi amigo Klaus Masur! ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenía Klaus? ¿Diez? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡A ver! ¡Vamos a arrastrar el piso esta noche! ¡Uno, dos y tres! ¡Dices! ¿Dónde está Gladys? ¿Estás de cumpleaños, Gladys? ¿Cuántos años? ¡No me quieres más mal, Gladys! ¿Cuántos años, Gladys? ¡Vente! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Gladys! ¿Tenemos un disco? ¿Un disquito? ¡German! ¡Estos temas eran cuando oyeran changos! ¡Regalamos estos tracks! ¡Un disco! ¡Dame un disco! ¡Regalamos la maleta, carajo! ¡Mira, te voy a dar una maleta! ¡Si no me da disco, lo regalo! ¡Dónde está la gente de los noventa! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Tanto tienes, hermano! ¡Las manos y te mitas! ¡Trae dos! ¡Dónde está la cumpleañera! ¡Dónde está la cumpleañera! ¡Mami! ¡Para vos! ¡Felicidades por tu cumple! ¿Ok? ¡Eso! ¿Cuántos quieren un disco de los noventa? A ver, arriba las manos ¡Allá por el fondo! ¡Las manos arriba! ¡Ahí se ve el disco! ¡Eso! ¿Cuál es? ¡Mira acá arriba! ¡Puta, este es un maestro, ¿no? ¡Me saco el sombrero por vos, papá! ¡Ven acá arriba! ¡Ven acá arriba! ¡Ven acá arriba! ¡Anda por allá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven acá arriba! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Miren lo que va en este cuate! ¡Todo el mundo vista! ¡Vista a este lado! ¿Cómo está en esto? ¡A ver, vamos! ¡Miren cómo se baila! ¡Los noventa! ¡A ver, vamos! ¡Miren cómo se baila! ¡Así se baila, carajo! ¡A ver, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Stay on my back! ¡O I will look back! ¡And you don't want that! ¡Vamos a resplendor el piso! ¡Quiero que hagas el paso que más quieras esta noche! En Cordonoles está Jaime Jiménez Les habla Armando Tamay El único en Bolivia ¡Doctor Més! ¡Las manos arriba! ¡Cuántos quieren a su familia! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Con una cerveza te vas a rebajar ¡Una casa, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I've got the power! Ok ¡Jaime! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Ja! A ver Yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas de San José Esta noche? Las dos manos arriba ¡La bulla de los hinchas de San José! ¡No, no, 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 no! Vamos a gritar y vamos a silbar, ¿de acuerdo? A ver A la cuenta de tres ¿Dónde está la bulla de los hinchas de San José? ¡Jaime! Vamos a dedicar esta canción para aquí, Jaime Para esos meses de ser tanto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kraus! ¡Diego! ¡Jarick! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Enseñame a bailar, papá ¿Dónde está mi amigo? Diego Medina Diego 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 Medina Ven acá, ven acá Diego, ven acá Vamos a sacar el pain, a ver Y vamos a hacer el pasito esta noche Diego Ven acá, Diego Ven acá, ven acá ¡Todo el mundo las manos de arriba! Diego Cochabán Moruro Bienvenidos, mis amigos de Machacamarca Un abrazo Oye, me encanta, me encanta la pinta que tiene esa señorita, ¿no? ¡Ey! ¡Quiero que levanten las dos manos hacia arriba todo el mundo! Pero, ¿saben por qué van a levantar las manos? Porque ustedes se están bailando y les están pasando bien, ¿sí o no? ¡Egan de las dos manos! ¡Egan de las dos manos! ¡Dale! ¡Ey! ¡Como! 10 minutos más, se viene Klaus Masu Un abrazo para uno de los grandes productores que tiene Bolivia Lindermetrano Un abrazo, después de pajaritos ¡Ey! ¡Señoras y señores, dónde está la gente más alegre! ¡Levanten la mano! ¡A huevo! ¡La mejor discoteca tiene un nombre y se llama Cristal! Lo que nunca uno va a poder igualar es el estilo de esta discoteca Y hay que reconocerlo y lo decimos en vivo Hay muchos DJs que han nacido en esta empresa y en esta discoteca Y ahí nacen los seguidores Pero lo original está aquí ¡Eso lo decimos! ¡Eh! ¡Vamos! Las manos hacia arriba disfrutando, compartiendo Disfrutando las manos en alto ¡Eh! ¿Quiénes son fanáticos de Michael Jackson? Levante las manos arriba ¡Pero levante la mano! ¡Levante la mano! ¿Dónde están? ¿Alguno de ustedes quiere llevarse una jarra de trago al que sepa bailar? ¡Oh, yeah! ¡Dios mío! Esta pareja, esta pareja es explosiva ¡Oh, yeah! Un abrazo para los amigos de la casona ¡Oh, yeah! ¿Quiénes dicen que esta noche no tiene límite? ¿Quiénes son locos igual que yo y se quedan hasta las seis de la mañana? Oye, hay parejas a Cochamamba y a toda hora, ¿no? ¡A los churis, papá! ¡Muy grande, eh! ¡Ven! Oye, ¿y la pareja? ¿Qué pasó? ¿Le estás arrinconando, hermano? ¡Vas aquí! Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Tu enamorado? ¿Amigo? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Como amigos? ¿Como amigos lo estimas? ¡Abrazo de amigos! ¡Abrazo de amigas! ¡Eh! ¡Flauza, supo, papá, grande! ¡El único DJ! Hoy, con todo VIP tras VIP ¡Eh! Chicas, me están haciendo aburrir Me están bailando bien tristes ¿Dónde estás? Señoras y señores ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Levanten la mano Yo digo esto Lo que suceda en cristal se queda aquí ¡Sí, ahora! Discoteca Años de trayectoria El trampolín de los demás Tiene un nombre ¡Cristal! ¡Eso! ¿Qué dice Armando? ¡Papá! Yo quiero el pasito de Michael Jackson ¡Cristal! ¡Muy bien! El amor de tu vida Y también está Mónica Oye, Mónica No estás bailando bien Me estás haciendo senegar ¡Vamos! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Ey! Por favor, miden un rato Los controles de la amplificación Quiero que levanten las manos arriba Los que se sienten libres ¡Soltero! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Diego! ¡Dio, Medina, esta noche! ¡Ahora sí! ¿Dónde está Klaus? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde están los clasiquieros esta noche? ¡Quiero verlos con las manos arriba! ¡Dice! Mira, mira Para mí Mita, Mita Elías, ven a No seas pendejo Ven acá Mita, Mita Como en Cochabamba Chespi No lo puedo creer Al más cholero de Cochabamba ¡Claus Mazú está rodeado de mujeres! ¡Carajo! ¡Mira! Oye, Klaus Klaus ¿Todo bien? ¿Te están molestando las muchachas ellas? ¿Todo bien, chicas? ¡Fanático de los ochenta! ¡Bonnie! Muy bien ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta fiesta? Que no hay competitividad Hay familiaridad Comprensión De esto se trata una fiesta de clásicos Y tú lo sabes muy bien Bienvenidos ¿Dónde están los fanáticos de los ochenta? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Woo! Atención, Klaus Mazú Le busca a su hermano Oye, chicos Una vuelta Una vuelta ¡Ey! Vengan acá Vengan acá ¿Pueden venir acá o no? Vengan acá Vengan, 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 vengan Chicas, chicas, vengan Vengan, 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 vengan Chicas, chicas, vengan ¿Dónde están los que dicen que San José es lo mejor que tiene Bolivia? ¿Con ustedes? No, 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 no Esta noche ¡Todo el mundo las manos arriba! ¿Cómo se va? A ver Cris Cris Te amo Las manos arriba Estamos aquí Luis Bermedrano, mix DJ y productor, carajo El control de esta noche está Jaime Jiménez Las manos arriba Vamos a mover la cintura, a ver Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, la cintura, la cintura Vamos a regalar una casa Uno, dos, tres, arriba Se lucha DJ Elías DJ Germán, carajo, me debes una Se la cobro mañana, pendejo ¿Dónde está la gente de Oruro? Las manos arriba La gente de Cochabamba, ¿dónde está? Santa Cruz Bolivia entera, las manos arriba Diego, Medina, Klaus Masu Por siempre acá hermano, felicidades Y los amigos de La Paz, ¿dónde están? Uno, dos, tres Nuestro amigo Chari Montan ya consiguió pareja Ven acá Chari, ven acá Klaus, Klaus, ven acá Peluche, ven acá Está con nosotros Uno de los grandes en la animación Peluche DJ Vamos a empezar a bailar de acuerdo A ver los que saben hacer el pasito A ver por acá arriba Vamos a ver cómo baila Armando Tabá A ver un pasito más Armando, vamos Vamos Y, eh, muy bien Oye, con calma, con calma papá Mira por acá, por acá La chica suele bailar Dice, eh, mirá Por Dios Ahora Vamos, prepárate Uno, dos, tres Oye, por acá la gente no está bailando nada ¿Cómo están mis amigos del fondo? Los amigos de acá por el medio también, un abrazo Salud para mi gran amigo, para Leonardo Rodríguez Papá, bienvenido Eso, vamos Los que recorren este bocachito Ey, esto se baila A ver, a ver, por acá un pasito, un pasito Por acá adelante Vamos Tres, dos, uno La pieza de los ochenta y noventa Acá en la discoteca ¡Qué bueno! A ver, los que son de Oruro Los que son de Oruro Los que son de Oruro A ver, un pasito Los que son de Oruro Los que son de Cochabamba Los que son de Cochabamba ¿De Cocha? ¿Sí? A ver, un pasito ¿Cómo bailan los cochalos? ¡Bien! Muy bien Oye, para mañana te vas a macurcar ¿Cuántos son de La Paz? A ver, los paseños ¿Dónde están los hichas del Bolívar? ¡Bien! Oye, qué buen recuerdo, Jaime ¿Cuántos recorren estas épocas? ¡Manos arriba! Los que recorren esta época ¡Bien! ¿Cuántos han chequeado la película? Con el actor principal John Travolta Salud para Elías DJ también esta noche ¡Papá! Jaime Jiménez en controles Acá está Armando Tamayo El Dr. Ricks Líber Medrano Para los amigos de Cochabamba Un abrazo ¡Dinosaurios! ¡Huildemente les habla José Luis Ticona! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Levantamos la mano hacia arriba! ¡A ver, a ver! ¡Levantame una mano hacia arriba! ¡La mano derecha! ¿Cuál es tu derecha? ¿Cuál es tu derecha? ¡Mira, por acá no saben ni dónde están parados! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora levanté la mano! ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud para mi amiga Jackie! ¡La más clasiquera dice! ¡Atención! Esta canción la queremos dedicar para todos los casados ¿Cuántos son casados? A ver, los casados, los casados ¿Cuántos están solteros así como quien les habla? ¡Ja, ja, ja! ¿Soltero eres? ¿Sí? ¡Ah, bien! Por aquí arriba, todositos, están solteros, ¿no? No, menos... Menos Armando Menos Jaime Jiménez ¿Por qué te has casado, carajo, en serio, no lo cuates? A ver Las manos arriba La mano bien arriba Las manos arriba La mano bien arriba ¡Soltero eres un rumor! ¡Soltero eres un rumor! ¡Brinca! 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 ¡Todo el mundo las manos arriba! ¡Hey! ¡Claus! ¡Va por vos, carajo! ¡Claus Masú! ¡Va por vos, hermano! ¡Vamos! Cuando vaya a cocha, igual quiero que me mande saludos ¡No te olvides! ¡Viste que allí viví lo que pasa a diario! ¡Muente, atractos sin ningún detalle! ¡La fuerza es el mal dominando la calle! ¡Ahora sí! ¡No saben lo que es un cega que se pasa todo el día! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sin demoración! ¡Eso es el mal dominando, ja, 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 ja! ¡No te olvides de que apretemos la soja, ja, 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 ja! ¡Es un pavo, querajo! Vamos a mandarle un saludo especial para los amigos de Sandy Papo. Y también vamos a mandarle un saludo especial al más pavo de todo el mundo, al señor Saúl Aguilar. ¡Qué gil que eres, hermano! ¡Qué pavo! ¡Basura! ¡Basura! ¿Cómo dices? ¿Sí o no, Jaime? ¡Eso, carajo! ¡Eh! ¡Todo el mundo, las manos arriba! ¡¿Cuántos quieren a su familia? ¡Las manos arriba! ¡Hemos hecho cerrar el molino de piedra, carajo! ¡Ninguna fiesta con dos amplificaciones! ¡Sólo Cristal DJ! ¡Sí o no! ¡Amplificaciones baratas! ¡Sí o no, Klaus! ¡Tú sabes, hermano! ¡Jaime! ¡Va por vos! ¡Puta! ¡Elías, hermano! ¡Con la polera de Sportboy! ¡De Warnes! ¡Y aquí! ¡Otra vez! ¡Ahí se ve el disco! ¡Cuánto quieren un disco! Armando Vos, ¿con qué polera te has de ir? ¡A ver! ¡De los burcas! ¡Qué mierda! ¡Un saludo para el fanático Number One de Barcelona para el Iber Pedrano! ¡¿Dónde están los hinchas del Barcelona?! ¡A ver! ¡Hinchas del Barcelona, a ver! ¡Uy, no hay! ¡Del Madrid! ¿Dónde están hinchas los hinchas del Madrid? ¡Ups! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Más bien! ¡Había habido! ¡Bien! ¡Qué buenos gustos que tienen! ¡Vamos, Armando! ¡Dale, dale, Armando! ¡Cólo! ¡Los amigos de Cochabamba, a ver! ¿Ok? ¡Esta es la más grande! ¡La única! ¡La mejor discoteca de uno! ¡Cristal DJ! ¡Cristal DJ! ¡Cristal DJ! Cristal DJ Cristal DJ, extremadamente superior Tens, 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 tens Cachos en vivo, sonido poderoso Luxus ultra robótica Sólo todo para ti y sólo para ti El lugar más espectacular de Oruro Cristal DJ Ven, ven, devuélveme el amor Soltero Siente la magia, siente la música Cristal DJ, el reino de la diversión Reuniendo a todos los amigos No, 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 no me vayas, te lo pido Abrimos las puertas de jueves a domingo Y también los feriados Visite los embarcados de Ixud de Inmorgia A partir de las ocho de la noche Así es Cristal DJ Así de grande Es Cristal DJ El placer de la noche Destcam tourism El placer de la noche Un placer de la noche Market